Escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Amanalco, de comunidades, pueblos, municipios del Estado de México, me da mucho gusto estar de nuevo en Amanalco. Yo desde luego que conocía, he visitado Amanalco lo menos diez veces, si no es que más. Tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios del Estado de México, los 125 municipios del Estado de México. Conozco todos los municipios del país y los he visitado más de una vez. Por eso, ahora regreso, porque estoy acostumbrado a hacer este trabajo desde hace muchos años, de informar y al mismo tiempo recoger los sentimientos de la gente. Además, no me hallo en el Palacio Nacional. Tengo esta costumbre de estar recorriendo los pueblos. Estoy, por lo general, de lunes a viernes en el Palacio Nacional, porque de lunes a viernes tengo reunión con el Gabinete de Seguridad, de seis a siete de la mañana, de lunes a viernes. Me reúno con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina, con el secretario de Seguridad Pública, con la secretaria de Gobernación. Recibimos el reporte, el parte de lo que sucede en cuanto a delitos en todo el país, todos los días, porque ese es un problema grave, el de la inseguridad y el de la violencia. Y tomé la decisión de no delegar a nadie la responsabilidad de hacerme cargo para que, poniendo orden, trabajando de manera coordinada, ahora que se reformó la Constitución, ya se cuenta con la Guardia Nacional y atendiendo todos los días el problema con perseverancia, yo estoy seguro que vamos a obtener pronto buenos resultados y vamos a bajar la incidencia electiva, porque lo más importante es que podamos vivir en paz en nuestro país. Precisamente cuando no tenemos esta reunión de lunes a viernes en Palacio Nacional se lleva a cabo en estados, en regiones del país y este lunes pasado mañana la Reunión Nacional de Seguridad la vamos a celebrar en Valle de Bravo, porque vamos a analizar y atender el problema de la inseguridad y de la violencia en el Estado de México. Y quiero decirles que contamos en este propósito con el apoyo del gobernador Alfredo del Mazo, con el gobernador del Estado de México. Y también, ya ven que yo siempre digo lo que pienso, porque mi pecho no es bodega, un llamado de atención. Ya, no hay que estarnos peleando, necesitamos unirnos. La patria es primero. Les decía que de lunes a viernes, por lo general en el Palacio Nacional, y los fines de semana a recorrer los pueblos. Y ahora iniciamos una gira hace como un mes, los fines de semana, para visitar los 80 hospitales del programa IMSS-Bienestar, porque en nuestras prioridades está atender lo más complicado. Les puedo decir, no quiero que se malinterprete, pero va bien la economía, vamos bien. Les doy dos datos que son importantes. Hasta ayer el peso era la moneda que más se había fortalecido, fortalecido, que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Hasta ayer estuvimos así siete meses. Ayer nos desplazó del primer lugar el yen japonés. Pero miren el peso, fortalecido en todo este tiempo. Eso es muy importante, porque eso significa confianza en México. Otro dato importante. Ha bajado la inflación del año pasado a la fecha. Otro dato importante. Que eso no debemos presumirlo nosotros. Eso tiene que ver con nuestros héroes vivientes, nuestros paisanos migrantes. Las remesas, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares, en estos meses de gobierno, han sido las remesas más altas en toda la historia de nuestro país, desde que se tiene registro de las remesas. Cerca de 35 mil millones de dólares se proyectan de remesas en este año. Merecen un aplauso, ¿verdad?, los migrantes. Ese es un dinero que ayuda mucho, porque llega a los pueblos y reactiva la economía. Por eso digo, vamos bien, porque además de estar así, la economía en general, de que está entrando dinero de remesas, también ya empezamos a bajar los apoyos para el bienestar, los programas para el bienestar. Les puedo decir que la inversión este año en programas de bienestar va a llegar a 300 mil millones de pesos. Nunca en la historia de México se había destinado tanto dinero al bienestar del pueblo. Nada más, les puedo mencionar un programa en cuanto a su presupuesto, el de adultos mayores. Antes el apoyo era de mil 160 pesos, ahora es dos mil 550. Antes el apoyo era sólo para los que no tenían seguridad social, los que tenían una jubilación del Issste, del Seguro, del Petróleo Mexicano, de la Secretaría de la Defensa, de Marina, no eran tomados en cuenta. Ahora es para todos. Ocho millones de adultos mayores están ya recibiendo estos apoyos. Ocho millones, todos los adultos mayores. Y no sólo los pobres, también los que tienen mejor condición económica. Porque esto es un reconocimiento a los que ya trabajaron, ya aportaron mucho al desarrollo del país y merecen vivir en el último tramo de su existencia con un poco de felicidad. Para eso es este programa. Es una reivindicación para nuestros ancianos respetables. ¿Cuánto significa este programa en el presupuesto? ¿Cuánto es la inversión? Que no gasto. 110 mil millones de pesos. También debemos de sentirnos orgullosos porque ya cerca de un millón de niñas, niños con discapacidad o con capacidades diferentes están recibiendo también su pensión. Todas las niñas, los niños pobres de México van a tener esta pensión de dos mil 550 pesos, igual que los adultos mayores. Ya comenzamos a entregar las becas para estudiantes, para preescolar, primaria, secundaria. Todos los que estudian aquí en Amanalco, en el nivel medio superior, lo que antes se conocía como la preparatoria, aquí en Amanalco son mil 165 jóvenes que están estudiando, colegios de bachilleros, escuelas técnicas, bueno, todos van a tener sus becas de mil 600 pesos bimestrales, porque en este nivel de escolaridad todos van a tener estas becas, ya las están recibiendo, porque este nivel de escolaridad coincide con la adolescencia y es también en el nivel de escolaridad en el que se da más deserción, más abandono de la escuela y queremos mantener en la escuela estudiando a los jóvenes, porque es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle, por eso todos los jóvenes van a tener estas becas, los que están estudiando en preparatoria, los que estudian universidad de familias de escasos recursos también sus becas, hasta ahora son 300 mil, es como si se hubiese abierto una universidad como la UNAM que tiene 300 mil alumnos, estamos ya otorgando 300 mil becas de 2 mil 400 pesos mensuales para estudiantes pobres, para que terminen su carrera y también es un timbre de orgullo poder decirles que ya se le está dando trabajo a 900 mil jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 900 mil jóvenes que no estaban estudiando o no tenían empleo, se les está pagando 3 mil 600 pesos mensuales, están trabajando de aprendices en talleres, en empresas, en comercio, van a ser un millón de jóvenes este año y le vamos a seguir hasta llegar a 2 millones 300 mil jóvenes, no va a quedar un joven sin estudio y sin trabajo, porque lo que queremos es alejar al joven de los caminos retorcidos, de los caminos de la delincuencia, de los caminos que no conducen a nada bueno, no queremos que caigan en conductas antisociales, no se va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia sólo con medidas coercitivas, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, ¿por qué se desató la inseguridad y la violencia? porque se abandonó al campo, porque no hubieron oportunidades de trabajo, porque se le dio la espalda a los jóvenes, ahora no, ahora vamos a competir con las bandas, ellos queriendo llevarse a los jóvenes y nosotros quitándoles a los jóvenes, a los delincuentes, para que los jóvenes tengan opciones, tengan alternativas, es muy doloroso lo que ha venido ocurriendo, las cárceles están llenas de jóvenes, las madres sufren mucho, siempre el planteamiento que el amor de una madre a un hijo es sublime, nunca para una madre es culpable un hijo, siempre fue que le hicieron un mal, que le fabricaron un delito, que por envidia, el caso es que sufren mucho las madres, entonces nosotros vamos a atender a los jóvenes, vamos a darles opciones, vamos a darles alternativas para que de esta manera se vaya resolviendo el problema grave de la inseguridad y de la violencia, también ya están llegando los apoyos al campo, lo que era el pro campo continúa, ahora se llama producción para el bienestar y se va a apoyar a los productores, pero también quiero dejar en claro de que ya no se va a entregar dinero a intermediarios, nada de que yo soy de la organización independiente, campesina, Emiliano Zapata del Estado de México y dame a mí el dinero, yo lo voy a repartir, no, primo hermano, ya eso se acabó. así no va a ser, todo va a ser entregado de manera directa, por eso la tarjeta de la tesorería de la federación al beneficiario, porque si baja con intermediarios no llega el dinero o no llega completo, llega con moche, con piquete de ojo, qué es lo que hacían, recibían el dinero las organizaciones y si acaso repartían despensas, frijol con gorgojo a la gente y ellos se quedaban con la mayor parte del dinero. Todo va a ser ahora entregado de manera directa, se tiene un censo y así se entregan los apoyos. Ahora estamos padeciendo un poco porque no nos dejaron instituciones financieras, se llevaron los bancos más grandes, nos dejaron un banquito que se llamaba Bancéfin, ahora se va a convertir en un bancote, se va a llamar, ya se llama el Banco del Bienestar y va a haber sucursales en todos los pueblos del país para que la gente pueda sacar su dinero lo que le corresponde. Por eso vengo a Manalco a decirles vamos avanzando y se va a seguir apoyando al pueblo de donde salen esos 300 mil millones es relativamente sencillo lo que nos ha permitido tener este dinero. Decidimos acabar con la corrupción, cero corrupción, cero impunidad. Dije se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad, me canso ganso. y no se hagan patos. Como diría aquí soy. Y así estamos ahorrando bastante. Nada más se está enfrentando el problema del huachicol, esta mala costumbre de robarse la gasolina de los ductos con tomas clandestinas, todavía ayer padecimos de una fuga de gas por una toma clandestina aquí en el Estado de México. Bueno, se robaban el año pasado, llegaron a robarse 80 mil barriles diarios, 800 pipas diarias y no se hacía nada. En Pemex había un piso en la torre de Pemex, el tercer piso dedicado a equipos de cómputo para detectar los robos con sistemas de cámaras, tenían monitores y sabían cuándo bajaba la presión de los ductos, es decir, cuando estaban ordeñando un ducto y sonaba la alarma, pero podía estar sonando todo el día, y nadie hacía nada, se toleraba el robo o sonaba la alarma por el norte e iban a hacerse tontos al sur. Se terminó eso y nos costó porque hubo sabotaje, nos rompieron los ductos, querían dejarnos sin gasolinas, nada más que el pueblo se portó muy bien, tres semanas estuvimos padeciendo, se hacían colas en las gasolineras y se logró, se logró con el apoyo del pueblo. ¿Saben cuál es el resultado? Que ya no son las 800 pipas, todavía siguen robando, pero ya son 40 diarias, de 800 a 40, es decir, bajamos 95%, ¿saben cuánto era el robo el año pasado? ¿Cuánto fue? 65 mil millones de pesos, si seguimos como vamos, ¿cuánto nos vamos a ahorrar? 50 mil millones de pesos, entre todos, y ese es el dinero que nos está permitiendo financiar los programas de bienestar. También les digo, había la mala costumbre de que los de mero arriba no pagaban impuestos o se les condonaban los impuestos. En dos sexenios hubo condonaciones para grandes empresas y bancos por 400 mil millones de pesos y cancelamos la condonación de impuestos por decreto y estoy por mandar una iniciativa de ley para reformar el artículo 28 de la constitución y se prohíbe la condonación de impuestos. Eso se acaba porque es una gran injusticia. No es posible que el campesino pague impuestos el obrero, ustedes las enfermeras, los médicos, los empresarios pequeños, medianos, comerciantes y había una élite que no pagaba los impuestos. No puedo decir por el secreto bancario y además porque es de mal gusto pero se los doy a entender o les dejo que le echen vuelo, que le den vuelo a la imaginación. piensen en una empresa grande, 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 famosa, famosa, en un banco grande, grande, famoso, famoso, pues ese que están pensando no pagaba impuestos. Y eso ya se terminó. ¿Qué significa esto? Más ingresos, más recaudación para financiar los programas sociales. Cero corrupción y también se acaban los lujos en el gobierno. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Imagínense cuánto nos estamos ahorrando. Habían funcionarios como el director del Infonavit, por poner un ejemplo. Ganaba 700 mil pesos mensuales. se rayaba. ¿Saben qué? Se modificó la Constitución y ahora nadie gana más que lo que recibe el presidente de la República. Yo me bajé el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba el anterior presidente. Es decir, gano 108 mil pesos sin compensaciones y de ahí para abajo todos. ¿Por qué estamos bajando los sueldos arriba? Porque estamos subiendo y van a subir más los sueldos de los de abajo. Esa es la justicia laboral. les cuento algo que pasó ayer. Se dio a conocer que se firmó o se hizo la revisión del contrato colectivo de los trabajadores de petróleos mexicanos. Así como se revisa el contrato colectivo del Seguro Social. Bueno, ese contrato colectivo de Pemex era algo especial. Y dijimos ya no son los mismos tiempos. Vamos a respetar la independencia del sindicato porque tiene que haber libertad sindical. No tiene por qué inmiscuirse el gobierno en los asuntos internos de los sindicatos. Tienen que ser los trabajadores los que elican de manera libre y democrática a sus representantes. Y a nosotros nos toca resolver lo que tiene que ver con aumentos de sueldo, con prestaciones y para eso es la revisión de los contratos colectivos. Yo di la instrucción. Todo lo que sea para los trabajadores se mantiene y se mejora. Lo que sea para el sindicato, para los líderes, con todo respeto hay que decirles que ya son otros tiempos y que tienen que tener una actitud distinta. ¿Qué sucedió? Estaban ofreciendo, decían, a ver, se puede lograr que se aumente la edad de jubilación. fíjense. Eso me lo planteó el director de PEME que estaban ofreciendo. Dije, no, eso no, nosotros no vamos a afectar a los trabajadores. Eso no. Le digo, lo que quiero es que bajen los viáticos de los dirigentes. ¿Saben cuánto ahorramos? Ya firmamos ayer el contrato, mil seiscientos millones de pesos. Sin quitarle nada a los trabajadores. Al contrario, manteniendo sus prestaciones, nada más fue arriba. Entonces, sí, hay manera, si acabamos con la corrupción, si hay austeridad, si hay forma de ahorrar y de tener presupuesto suficiente. Ya no hay esos sueldos elevados, también les digo, ya no se están entregando las pensiones a los expresidentes. ¡Bien! 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 Eran cinco millones de pesos mensuales en total. Por eso algunos andan enojados, ya se les va a pasar. Ya desapareció el Estado mayor presidencial, miren cómo ando, sin guardaespaldas. ¿Saben cuántos cuidaban al presidente? Ocho mil elementos. del Estado mayor presidencial que ganaban más que los soldados y que los marinos y que los policías. Es un cuerpo de élite. Esos ocho mil elementos ya están en la Secretaría de la Defensa para cuidar a la gente, para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuidan los mexicanos, lo cuida la gente. y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Imagínense cuántos ahorros por eso. Lo mismo, se están vendiendo todos los aviones, los helicópteros. Ya está en venta el avión presidencial en California, un avión de lujo que no lo tiene ni Donald Trump. pero me iba yo a sentir muy mal subiéndome ese avión, habiendo tanta pobreza y tanta necesidad en México. No vamos a dejar de recorrer los pueblos como lo hemos hecho siempre a ras de tierra. Si vengo a Manalco en helicóptero, ¿cuándo me voy a enterar de cómo están los caminos, de cómo están las carreteras? No me entero de nada y yo no quiero andar en la luna, quiero estar en la tierra. Todo esto significa ahorros. ¿Cuánto se destinaba a pagar la atención médica privada para los altos funcionarios públicos? Seis mil millones de pesos al año. Se hacían hasta cirugía plástica, se estiraban a costillas del erario. Eso se terminó. Habían cajas de ahorro especial. Les comento, si un funcionario ganaba doscientos mil pesos al mes podía dejar de ahorro el diez por ciento veinte mil pesos. Y del presupuesto público, que es dinero del pueblo, se le aportaba otros veinte mil. O sea, que ahorraba al mes cuarenta mil. Cuando terminaba de estar en funciones o se iba a otro cargo, se llevaba ese ahorro. ¿Cuánto costaba mantener esa caja cada año? Cinco mil millones de pesos. se canceló también. Por eso tenemos presupuesto para poder darle respuesta a las demandas del pueblo. Es sencillo. Ahora el presupuesto no se queda en el mismo gobierno. El gobierno no está ensimismado. Ahora el presupuesto se entrega de manera directa o de la manera más directa que se pueda a la gente que le llegue el beneficio al pueblo. Por eso vamos bien, se va a resolver el problema de educación que hay que generó tanta polarización, tanto pleito con la llamada reforma educativa. Ya se canceló y vamos a mejorar la calidad de la enseñanza de común acuerdo con maestros y padres de familia y van a mejorar también las instalaciones educativas, nada más que también es un programa especial. Las 170 mil escuelas que hay en el país van a recibir de manera directa su presupuesto para mantenimiento. Desde la tesorería van a recibir su cheque, la sociedad de padres de familia, para que ellos decidan qué van a hacer para mejorar las escuelas. Ya no va a pasar ese dinero por el gobierno, porque se lo clavan. Sí se entiende que es distinto, ¿verdad? No es fácil. Por eso vengo a pedirles que nos ayuden a empujar el elefante, porque era como un elefante echado, grandote, reumático y mañoso. entonces ya lo estamos parando y hay que empujarlo. Me van a ayudar, ¿verdad? Empujar el elefante entre todos. No es fácil. No saben ustedes cuánto desgaste es empujar el elefante, porque puede uno tener la idea clara. Dicen los asiáticos que un problema bien planteado es un problema medio resuelto. Puede uno tener la idea clara, buena planeación, un buen programa, pero llevarlo a la práctica con un gobierno que no estaba hecho para eso. El gobierno estaba convertido en un facilitador para la corrupción, para el saqueo. Y ahora el gobierno tiene que estar al servicio del pueblo. Tiene que haber una auténtica democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Me tienen que ayudar. Por eso voy a estar viniendo periódicamente, lo que decía el gobernador Alfredo de Mazo, ocho veces he estado en el Estado de México, casi una vez por mes y así voy a seguir viniendo, recorriendo los pueblos para que estos programas no se queden en el papel, que se conviertan en realidad, que los sueños de hoy sean las realidades del mañana y eso lo vamos a lograr entre todos. Para eso es la transformación de México y en materia de salud, por eso estoy recorriendo todos los hospitales del IMSS Bienestar. Primero les digo a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de este hospital que continúe el programa, que no va a desaparecer, al contrario, se va a fortalecer este programa IMSS Bienestar. Además, les cuento, por eso es bueno a veces tener edad porque también se tiene experiencia y para los que dicen que ya estamos chocheando, nada más les digo que los tres presidentes, jefes de Estado de las naciones más importantes del mundo pues están de mi edad y un poco más que yo, además no los voy a mencionar, ahí se los dejo de tarea. Pero, ¿por qué hablo de la edad y la experiencia? Porque cuando inició este programa que ahora se llama IMSS Bienestar, yo contribuí a crear las unidades médicas rurales y los hospitales. este programa inició en 1979 y en ese entonces yo era director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco y era yo delegado de Coplamar en Tabasco, muy jovencito, casi un adolescente, hace 40 años, saliendo de la escuela. Bueno, entonces sé lo que es este programa. cuando se crearon las unidades médicas rurales y luego los hospitales y cómo ha ido evolucionando, cambiando de nombre, primero IMSS Coplamar, luego IMSS Solidaridad, IMSS Prospera, Progresa, IMSS Oportunidades, IMSS Prospera y ahora IMSS Bienestar. Bueno, sé la importancia de este programa y sé de la importancia que tiene el tener un buen servicio de salud pública, que se pueda garantizar lo que está en la Constitución, pero que es letra muerta. En el artículo cuarto de la Constitución se establece el derecho del pueblo a la salud, pero no se cumple porque no ha tenido atención suficiente la salud, al grado que está peor el sistema de salud pública que el sistema educativo. Nada más que en lo educativo se hizo mucho ruido con la llamada reforma educativa, se polarizó por cuestiones políticas, ideológicas y no se habló del sistema de salud, pero ya ustedes tienen una idea de cómo está el sistema de salud pública en nuestro país, no hace falta que les diga. Por eso vamos a darle atención especial a todo el sistema de atención pública dividido en dos. Primero, lo que tiene que ver con la atención a derechohabientes del seguro y del Issste y el programa de atención para la población sin seguridad social, que es más de la mitad de la población los que no tienen seguridad social, la población abierta, que coincide que es la población más necesitada, más pobre. Bueno, se va a atender a la población que no tiene seguridad social a través de este programa INS-Bienestar, desde luego con un mejor servicio y también nos estamos poniendo de acuerdo con los gobiernos estatales para hacer lo mismo con el sistema de salud pública en los estados, es decir, los centros de salud, los hospitales del estado, estos mil doscientos centros de salud a que hizo referencia, a que hizo referencia el gobernador Alfredo del Mazo, que hay en el Estado de México y los hospitales. Y cómo vamos a atender este programa de cuatro formas o atendiendo cuatro necesidades básicas. Una, que no falten los medicamentos en centros de salud, unidades médicas médicas en los hospitales, que haya abasto suficiente de medicamentos. No creo yo que nos vaya a faltar presupuesto, porque no es un asunto de presupuesto, es que se robaban hasta el dinero de las medicinas. El año pasado se compraron en medicinas y en artículos de curación 90 mil millones de pesos, nada más que eso se le compró básicamente a tres empresas que vendieron de esos 90 mil como 65 mil millones de pesos al gobierno, tres empresas, un monopolio y desde luego abusando, cobrando más de lo que valen las medicinas, todo por el influyentismo y la corrupción. Entonces, ya eso no está permitido, eso ya está prohibido, también aquí aprovecho a decirles que durante 25 años, desde Salinas, desde 1994 que se reformó el Código Penal Federal, hasta ahora no era delito grave la corrupción, y ahora sí es delito grave la corrupción, ya hubo una reforma a la Constitución, a las leyes y la corrupción es delito grave, ¿qué significa que la corrupción es delito grave? Que ahora no pueden salir bajo fianza, durante 25 años podían robar y pagaban una fianza y salían de la cárcel, fíjense la incongruencia, en un país con tanta corrupción no se consideraba delito grave la corrupción, eso se corrigió, por eso en el caso de los medicamentos nos va a rendir el presupuesto, si hace falta va a haber más, la idea es que no escaseen, que no falten los medicamentos en centros de salud, en unidades médicas, en hospitales y también no hablar de cuadro básico, porque eso es discriminatorio, una unidad médica rural tiene 120 medicinas, les llaman claves, 120, el hospital aquí 300, el hospital del régimen ordinario 600, un hospital de especialidades en la Ciudad de México hasta 1200, o sea que hay enfermos de primera, de segunda, de tercera, eso no, tienen que estar todos los medicamentos y distribuir los medicamentos, como distribuyen en las comunidades más apartadas de Amanalco y del Estado de México la Coca-Cola y la Sabrita, que no vamos a poder nosotros distribuir las medicinas a todos los pueblos, claro que sí, me canso ganso, eso es lo primero, aquí está el responsable, Alejandro Calderón Alipi, el doctor Alejandro Calderón Alipi, este es el encargo que tiene, no son cargos, son encargos, el otro asunto atender, los médicos, las enfermeras, ya no voy aquí a argumentar mucho porque ya es tarde, pero este modelo neoliberal, absurdo, irresponsable, nos dejó sin médicos porque rechazaban a los jóvenes que querían ingresar a la universidad a estudiar, imagínense qué cabeza cabe eso, si pedían ingresar a la escuela, a la facultad de medicinas, mil jóvenes, admitían a cien, rechazaban a novecientos y no porque no pasaran el examen, sino porque no había cupo, no había espacio, no había presupuesto, porque había la idea, había la intención deliberada de que el que estudiara pagara colegiatura, querían que se incrementara la matrícula de las universidades privadas, ese era el fondo del asunto y claro, creció la matrícula de las universidades privadas, pero llegó el momento en que ya tampoco siguió creciendo se estancó porque ¿de dónde saca una familia para pagar colegiatura? tres mil, cuatro mil pesos de colegiatura. Entonces, eso produjo que ahora tengamos menos médicos, menos especialistas que los que necesita el país, un daño causado por esa política neoliberal. Esto lo tenemos que resolver y tenemos que cubrir vacantes, porque no es que no haya plazas, en el seguro hay vacantes, pero no se cubren. Vamos a hacer un llamado a todos los médicos, no sólo para que tengan trabajo bien remunerado, sino para que nos ayuden, para que se incorporen a este plan de mejorar la salud para el pueblo, para que todos demos servicios, participemos en la Cuarta Transformación y saquemos adelante a nuestro querido México y a nuestro pueblo. Vamos a hacer una convocatoria para contratar médicos, y poder cubrir todas las vacantes y lo mismo que se trate mejor al que está en un hospital rural, que esté en una unidad médica rural, porque puede haber especialista o un pediatra que quiera trabajar, pero en Toluca o en la Ciudad de México y si es por Coyoacán pues mejor. Sí, pero el que trabaje aquí en Amanalco pediatra va a ganar más que el que esté en Toluca o que el que esté en Coyoacán en la Ciudad de México. Eso ya es una instrucción para el director del Seguro, pero también aquí está el secretario de Salud, aquí está el director del Issste, aquí están los subsecretarios, aquí está el gabinete de Salud que me están acompañando, porque si no, no haríamos nada. ¿De qué sirve que yo venga aquí a Amanalco a ver de que no están funcionando los equipos porque hay una falla eléctrica si no vamos a tomar nota y actuar, a resolver el problema, por eso vienen conmigo. además aquí nos asoleamos, nos quitamos el amarillo burócrata que es un mal color, además da hasta cáncer estar así tanto tiempo en las oficinas. Entonces vamos a que tengamos los médicos, en el caso de los medicamentos, ya lo dije, el responsable Alejandro Calderón Alipi, en el caso de los médicos Alejandro Esvarts que está aquí, él ponte de pie, es un doctor joven, doctor Alipi también, párense los dos, miren, los recogimos joven para que aguanten. Y para resolver el problema eléctrico, todo lo que tiene que ver con la infraestructura hospitalaria, con la infraestructura de salud, el arquitecto Carlos Sánchez Meneses, es coordinador nacional de infraestructura del Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar, está aquí también con nosotros. él tiene que ponerse de acuerdo con el director del hospital y atender junto con el director del Seguro Social el problema del cortocircuito, el problema eléctrico que se padece y lo de las inundaciones y mejorar las instalaciones en este hospital. Es un compromiso que estamos haciendo. Y el punto cuatro, recapitulando, es medicinas, enfermeras y médicos, suficientes, tres, infraestructura de la salud y cuatro, va a haber regularización para todos los trabajadores de la salud. los que están trabajando de eventuales van a tener su base, su plaza. Pero tiene que ser recíproco. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo para que más de 80 mil trabajadores de la salud que están de eventuales se regularicen. No lo vamos a hacer de la noche a la mañana, va a ser un proceso, pero antes de que yo termine como presidente van a quedar basificados todos los trabajadores de la salud. Ese es mi compromiso. ¿Qué les pido? Que nos apliquemos a fondo. Amor con amor se paga. Que nos apliquemos que se atienda bien a la gente y que entre todos mejoremos los servicios de salud. Yo voy a estar, como dije, viniendo a Manalco y a todos los municipios, a todos los pueblos, las regiones, el Estado de México. También quiero agradecerle al gobernador del Estado de México por su apoyo, por su trabajo coordinado. A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, ¿quieren seguir peleando ustedes? A ver, que levanten la mano los que quieran seguir peleando. A ver, que levanten la mano los que estén por la unidad de todo el pueblo. ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva Manalco! ¡Que viva el Estado de México! ¡Que vivan las enfermeras! ¡Que vivan los médicos! ¡Que vivan los trabajadores del sector salud! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! México!